... Trasladar a los estudiantes de medicina un profundo conocimiento sobre donación y trasplantes de órganos es el objetivo de la asignatura impulsada por Eduardo Miñambres, que acaba de obtener el Premio de Innovación Docente del Consejo Social. Esta asignatura, la asignatura de donación y trasplantes de órganos, es una asignatura optativa que se empezó el curso pasado, el curso 2021 fue la primera vez que se aprobó, estamos en la segunda edición y se hace en el tercer año de la carrera de medicina. Se trata de un modelo de innovación docente basado en la simulación clínica, en el entrenamiento, en la toma de decisiones sobre un muñeco, pero que se integra en un proceso de cuatro fases. Enseñarlos en una clase teórica, practicarlos en un modelo de simulación, analizar ese modelo de simulación de forma crítica y posteriormente ser examinado de forma online al momento. Y finalmente, aprovechando la vinculación entre la UCI y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en el que Miñambres es coordinador de la unidad de trasplantes, el alumnado toma contacto con casos reales. Como colofón final, acceder a un procedimiento real en nuestro hospital, de donación de órganos o de entrevista familiar, o de extracción de órganos o de un trasplante de órganos. Con una asignatura optativa, los estudiantes de medicina obtienen así un conocimiento de gran interés para su futuro profesional. Realmente, un alumno, después de cuatro meses, tiene un conocimiento muy, muy, muy importante de lo que supone la donación y trasplante de órganos en España, el modelo español de donación y trasplante de órganos, que es, a día de hoy, el mejor que hay en el mundo. Gracias.